No funcionan los mismos, me vais a oír igual. Hoy era la hora de un ruso y yo estaba en casa y me ha dicho mi mujer abrígate, que es en Rusia, y estoy pasando un calor. Pues claro que lo han hecho como en Albacete, como en un pueblo de la Mancha, es una adaptación. Pues nada, bienvenidos a... Esta es la penúltima hora de esta muestra de Buenavallero. Queda mañana domingo, no os lo perdáis, porque si la de hoy es que no veas, la de mañana me sigue, pero muy buena. Y no hay que perderse ni una. Estos son los chicos del grupo del hambre, que son... ¡Qué calor! ¡Uuuh! Se llaman del hambre, que son de... ¿Puedo estar las perchas? De la adversar, pues la real, pueda superior de arte dramático, no os lo perdáis. No os lo perdáis. Y... Siempre hacen trabajos interesantes para el fin de curso. Y en este caso, pues es esta obra. La hizo Pedro Casas. La dirigió, y tal, de estos jóvenes. Y nos la montan aquí al escenario, como veis. Todo desmontado. Es un... ¿Has imaginado? Como dos familias que se reúnen a... A esperar que llegue el marqués al pueblo. Es como lo de Berlán, que es lo que prefieren ser el marxal, pero... Pero el ruso. Y el albares. Otra cosa. Hay cosas muy interesantes de Máximo Gorky. A mí me gustaría ditarlo. Sabéis que no se llamaba así. Se llamaba Alexey Máximovich Peskov. O bueno. Lo que se paruchó, pero... Bueno, pues resulta que se puso Gorky, que significa amado. Con lo cual, Máximo Gorky, el más amado. Lo puso a bosta porque fue una niñez. Pues se murió en sus padres. Y a los once años, la abuela dijo, yo te la acaso, yo te mantengo. Y a los once años, se fue a fumar por ahí el pueblo. Imaginad. Se tiró un cuatrocientos kilómetros andando y pidiendo de comer para ir a ver a Tolstoy porque había liberado a sus clavos y se quería ver cómo había liberado su clavo. Cuatrocientos kilómetros. Esos kilómetros. En Luz. Se intentó suicidar. Porque no encontraba la justicia. Él se preguntaba la justicia y no la encontraba. Se intentó suicidar, pero con un tiro no lo consiguió. Dejó una nota que decía, Culpa de esto a mí que soy un poeta que ha inventado el dolor en muelas del corazón buscando la justicia. Un tipo así que hace una obra de teatro y unos actores de Avesat. ¿Por qué voy a contar con una mala niña? Hoy hay más gente que otros días. ¿Habéis apagado esto? Sí. Sí. Sí, lo que voy a decir que si yo no lo di ayer que sonó, ¿eh? A ver si somos decentes y lo apagamos, ¿eh? Yo a este se me ha puesto respondón últimamente. Yo lo digo más que no suene y suena. ¿Vas a seguir sonando? ¿Te vas a callar? Hoy no vas a sonar. Hoy yo sé que no suenas. Hoy tú no suenas. ¡No suenas! Este ya no suena. Ni hueja tampoco. ¡No suena. compensado. Lo que ha faltado. No me faltaba. Ya vamos. No te voy a decir suposito a la calle de mi mano, no te la lleves. No te la lleves, cracklelelelelelele. ¡Getando de mierte! ¡Gracias!